Tal vez tarde un poco más, Presidente, y le ruego me dé el espacio. Esta es la primera vez en mis 40 años que voy a decir esto, que me pasa esto en una sociedad, como dijo Simón Bauman, líquida, donde nada queda. Pero esto es una constancia que tal vez cause risa o un sentimiento de pesar en mis palabras, pero que seguramente en dos o tres años se verán y entonces la sacaré, y sacaré el video y la sacaré del baú. Este código electoral es una vergüenza institucional. Hoy estuvo Alexander Vega oficina por oficina. Hay acusaciones de que está repartiendo puestos. Esto es un problema, incluso puede ser un problema judicial para muchos de ustedes. No pasó eso con el Fondo Nacional del Ahorro, no pasó eso hace unos días. Y el señor estuvo más de seis horas paseándose, donde hay dos denuncias de la W Radio, que dicen que entregan puestos. Un código electoral que para mí, miren, esta vergüenza de la conciliación. Artículo 19, el texto dice, se acoge el texto de cámara, pero se ajusta la redacción del literal H y el literal L. Artículo 177, se acoge el texto de cámara, salvo el último, insisto, y el parágrafo 2, y se ajusta la numeración. O sea, hay ajustes. Le meten la mano al código. Yo, le meten la mano al código, lo cual no sirve, está viciado. No hay claridad cuánto cuestan las auditorías a las máquinas. El incremento, hace, la semana pasada denuncié como 351 cargos. Alexander Vega los entregó violando todo principio de carrera. Dejo esto como constancia a la sociedad colombiana, que esto es una defensa institucional, que esto le va a costar mucho a la democracia y que está viciado. Que está viciado. Así como hace unos minutos, ustedes aprobaron desconocer la ley y un fallo judicial. No hagan lo mismo acá. Esto es una vergüenza. Muchas gracias, señor presidente.